¿Cómo se dice gasolinera o gasolinería? Una pregunta que mucha gente tiene. Evidentemente en otros países de América se dice de otras maneras estación de servicio, en otro lugar le dicen expendio de gasolina, pero nosotros decimos gasolinería o gasolinera de forma total y absolutamente aleatoria. Y como la lengua es un ente vivo y como todos hablamos cotidianamente, pues lo usamos comúnmente. Así, general y en la Real Academia podríamos decir que se dijera gasolinería, por esto de que la tlapalería, la pinturería, la pintorería, pero pues realmente la gente empezó a decirle gasolinera a las empresas que vendían gasolina, que serían las grandes gaseras o gasolineras, y después también al expendio, a la gasolinería, el lugar en donde venden la gasolina. Entonces, pues tanto gasolinería como gasolinera fueron de uso común y corriente. Así que cuando ustedes digan una o la otra, no importa, al final del camino nos pueden corregir, pero las dos son absolutamente correctas en el estadounidense.